¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran imágenes de Gustavo Guillermo con María Teresa Campo en una entrevista que tuvieron hace un tiempo y que bueno, esas imágenes eran en momentos de corte en los cuales la entrevista, pues entre corte y corte, se ve el cariño y el aprecio que se tenían mutuamente, cómo se agarraban las manos, cómo se besaban, la verdad que bueno, el ver eso es muy bonito y demuestra una vez más para todas esas personas que están criticando a Guillermo porque se ha metido en el reality, por cierto, todavía no ha hablado nada de las Campos, nada, 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 de hecho, tengo aquí un vídeo preparado que bueno, no sé si ponerlo porque es absurdo, es cuatro minutos hablando Carmen Borrego diciendo que no ha hablado nada en el reality, que se está comportando bien y que no tiene nada en contra de él, pues porque es un hombre que ha sido como un hijo para su madre, o sea, es que lo reconoce hasta ella, incluso el tema del WhatsApp, lo único que le ha, que digamos que le puede reclamar en ese famoso grupo de chat de WhatsApp con Kiko Hernández y compañía, que pusieran una foto burlándose de ella y de su marido, de Carmen Borrego y de su marido y que él no diera la cara, es lo único que le molestó, pero que él no comentó nada, él no comentó nada, simplemente que estaba en el chat y lo vería y no reclamó, oye, ¿qué estáis haciendo? No sé ahí, ¿no? En fin, bueno, vamos a ver este vídeo que ya sabéis, que lo importante es escucharlo, ¿vale? Os lo digo porque os lo tengo que echar lo más arriba posible para no tener problemas, lo importante es que escuchemos y bueno, ahora sí las imágenes os las voy a poner, ¿vale? Sí, son de la última entrevista que hicimos a Teresa Campos, que la hizo junto a Gustavo, porque justamente lo que quería era reconocerle públicamente, era aquella época en la que incluso ella salió diciendo, Gustavo, un día tienes que salir tú, él es... Vale, digamos que ella quería como premiar y decir, oye, tú tienes que salir conmigo, siempre he salido con mis hijas y tú es que para mí eres como un segundo hijo, ¿vale? Ahora sí os enseño las imágenes porque es que son preciosas, insisto, ¿vale? Ahora lo van a decir dentro de un ratito, estas imágenes son inéditas, no porque no se hayan editado me refiero, sino que además no pensaban ser editadas, a lo que me refiero, no pensaban salir a la luz, estos son de imágenes en los cuales había una pausa en la entrevista y momentos en los que ellos, sin saber que eso iba a salir a la luz, pues hacían su vida normal, en ese momento pues estaban alegres, felices, haciendo la entrevista y bueno, pues surgen estos momentos en los cuales, pues como estáis viendo, ¿no? Esa sonrisa de María Teresa Campos es real, es de una persona que realmente Gustavo Guillermo, después de 34 años, o 30 a los que llevase en ese momento, es que la estaba tratando bien, ¿no? Y él, pues estaba como siendo un hijo para ella, pero bueno, vamos a escuchar también lo que dice este señor. Él no es mi chofer, de hecho en aquella entrevista lo que dijo es que Gustavo es el hijo que nunca tuvo, ¿no? Y uno leía la entrevista y bueno, quedaba a sus pies. Mira, 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 mirad qué imagen esta, ¿eh? Mirad qué imagen esta, cómo le mira ella a él, cómo le acaricia la cara, como la mamá que te dice, ay mi niño, ¿no? Que le acaricia la cara y dice, ay mi niño. De verdad, es increíble, ¿no? Te pone los vellos de punta, no sé a vosotros, no sé, también depende de la sensibilidad de cada persona, pero la verdad, me encanta. O sea, cuando he visto las imágenes, no sé, pensaba que iban a ser imágenes, pues de la entrevista y tal, pero no me imaginaba este feeling tan, tan intenso, ¿no? Y me ha parecido, me ha parecido muy bonito. Y entiendo, como cortes que tengo aquí, que insisto, los he escuchado previamente para poder informaros de Carmen Borrego, que bueno, sigue ganando dinero a costa de Gustavo Guillermo y de su madre, para algo la han contratado. Ella misma reconoce que, bueno, que se tenía un cariño terrible y reconoce que ha entrado muy mal, reconoce que ha entrado muy mal a gran hermano Big porque está muy reciente. Que eran sus manos, que era su ángel de la guardia, es decir, que es que Gustavo... Es que fijaros qué imágenes, ¿eh? Fijaros qué imágenes. Son preciosas e, insisto, no son imágenes que ellos estaban posando. Ellos no, quiero dejarlo claro, no estaban posando. Era de momentos en los cuales había interrupciones y en esas interrupciones, pues bueno, estaban contentos, estaban arreglados, estaban en una entrevista y en esos momentos que, pues bueno, como aprovechas, ¿no? Con tu mamá darle besitos, ¿no? No ha sido un trabajador para ella. O sea, tenemos que tener en cuenta que Gustavo y vosotros... Mirad, mirad, mirad este momento y mirad este momento que están ahí como de jugueteo mientras que están en la entrevista. Claro, la entrevista sería una entrevista que yo intuyo, que sería una entrevista tranquila, que él se sentiría cómodo con poca gente, me imagino, porque él no está acostumbrado a estas cosas, hasta tal punto de tranquila que, bueno, es que están ahí como bromeando, ¿no? Si os fijáis, es que le sale... Se ve que son fotos naturales y no posadas. Además, él no está acostumbrado a esto, ¿no? Se ve que son fotos naturales. Muchos de vosotros le conocéis de hace muchísimos años. De toda la vida. 34 años con ella. Ha estado más tiempo con ella que con su madre. Creo que esa es la mujer, ¿no? La mujer le gustaba. ¿Cómo les vistes? ¿Cómo le viste sobre todo a Teresa con él? Mira, estáis viendo ahora fotografías y esas son fotografías, no son del momento de la entrevista, es decir, sí, pero hay veces que se para la entrevista. Yo no suelo acudir a las producciones, a las entrevistas, es decir, voy en escasas ocasiones. En este caso fui porque además Teresa quería que fuera. Entonces, estas fotos son de momentos que mientras, oye, paramos un momentito, cambiamos de un espacio a otro... O sea, inéditas. Son inéditas. Pero no la publicaron porque lo interesante de las publicaciones normalmente son las fotos posadas, ¿no? Las fotos posadas. Pero es que al final, yo viendo estas imágenes, sinceramente, a mí me gustan más las fotos naturales que las posadas ahí. Es como mi hijo, ¿no? Y los dos ahí mirándose, ¿no? En plan falso. Me parece mejor esto, ¿no? Pero bueno, hasta que no cambie la mentalidad de los que intentan usar el marketing, a mí me llama más la atención una portada de las imágenes que hemos visto anteriormente de Gustavo Guillermo con Carmen Mare Teresa Campos, perdón, que la típica de pose, los dos ahí, él sobre todo que no está acostumbrado a las cámaras, un poco más tenso. Yo, sinceramente, estas fotos me venden más, ¿eh? Creo que publicamos una de ellas de un beso, además, pero que son fotos en los momentos en que paramos, vamos a cambiar de escenario y tal. Y estaban ellos dos y se ponían a, pues bueno, pues a juguetear, a tal, le cogía de la mano, ella le tapaba... Escucha, ¿no? Pues empezaban a juguetear, darse besos, le cogía de la mano. Deja ya de hablar, que no tienes que hablar tanto. Una relación, pues... Pero que de alguna manera en esa entrevista Teresa lo que quería... Él estuvo presente, este señor, este periodista estuvo presente. Es que eran como madre e hijo, que cállate ya, no digas tanto, no sé qué. Para demostrar la familiaridad que tiene... Sí, pero si es que además Teresa empieza la entrevista diciendo esto, yo quiero que se reconozca a Gustavo, no como el chofer que a ella le ofendía, no es un trabajador. Sí, tengo una... Eso dice mucho, mucho de ella, no es un trabajador. Por eso, por eso, en otro vídeo que tengo aquí preparado, por eso, en otro vídeo que tengo aquí preparado el tema de la confidencialidad, que no lo quiso firmar Gustavo Guillermo, porque se sintió dolido. Porque yo entiendo que tú, a la limpiadora que lleva dos años, pues tú le digas que va a firmar un contrato de confidencialidad. Pero una persona que ya, en aquel momento, por ejemplo, llevaría... Se ha llevado 34 años, vamos a imaginarnos que ese fue el último contrato hace dos años, llevaba 32 años. Que ha pasado más tiempo la madre con Gustavo que con vosotras, las hijas Terelu y Carmen Borrego. Pues yo entiendo perfectamente, entiendo perfectamente que no quisiera, que no quisiera firmar el contrato de confidencialidad. Yo lo entiendo. No entendimos que no lo quisiera firmar. ¿Y cómo sienta vosotras que no lo firme? No entendimos el por qué no lo quería firmar. No lo entendimos, pero tampoco hicimos un drama. ¿Pero qué explicación te da, Carmen? No quiero firmarlo. ¿Por qué? Porque él se siente dolido que piensa que nosotros no nos fiamos de ella. El contrato de confidencialidad, si lo firman tres trabajadores y hay cuatro, lo normal es que lo puede hacer. La excusa que ha puesto aquí Carmen Borrego es absurdo. No, hay cuatro trabajadores y lo firman tres y él no. Vale, pero es que las circunstancias son distintas. Es que él es como uno más de la familia. Siempre se le ha hecho parecer como uno más de la familia y el contrato de confidencialidad para él es como un acto feo. Yo lo sentiría así. Yo lo sentiría así. A mí una familia que me lo da todo y yo lo doy todo por la familia, yo sinceramente que me pongan un contrato de confidencialidad con la confianza que hay, a mí me sentaría mal, evidentemente. A mí me sentaría mal. Yo entiendo a Gustavo Guillermo, que también entiendo la otra parte, que las hijas pues no se fíen o lo que sea, pero oye, si es la propia María Teresa Campos la que lo tiene como un hijo más, yo creo que si le hubieran preguntado a María Teresa, María Teresa le hubiera dicho no, no, confidencialidad no la vais a poner, que él nunca va a hablar de mí. De hecho, si va a hablar algo de María Teresa Campos va a ser lo que habló el primer día de estreno, que bueno, que está muy reciente, que ha sido un duro palo para él, que es lo único que ha hablado y evidentemente que no es como una madre para él. Es lo único que ha hablado, cosas buenas. Con lo cual, y ya está, y fue en el estreno porque era lógico que se hablase de ello y aquí pues Carmen Borrego está intentándolo dejar mal por no firmar el contrato de confidencialidad, que insisto, yo a Gustavo Guillermo en este sentido lo entiendo. A mí, después de tantos años que me hagan firmar un contrato de confidencialidad, me sentaría mal cuando es una persona que ha demostrado que no quiere saber nada de la prensa, que le han preguntado millones de veces y que él ha hecho mutis por el foro. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, dejadme vuestros comentarios, un saludo.